... Largar la decimotercera prueba de broma sobre la distancia de 1.100 metros. Por un lado de la cancha, la competidora número 12, salió a hacer la delantera, estirando ventaja sobre el 11, a dos cuerpos y medio queda el 3, muy cerca el 1. Abierta la base, la número 7, a dos cuerpos y medio el 10, a tres cuerpos la número 8. Está en la señal de marcatorio de los 800 metros, 11 y 12, disputando la primera ubicación, 12 por fuera, leve ventaja sobre la competidora número 11, a dos cuerpos y medio viene avanzando por la pista el 10, muy cerca lo hace la competidora número 3, al cuerpo de esta lo hace el 1 por dentro, más atrás viene avanzando el 7, el 2, a dos cuerpos el 5, el 8, el 9 por fuera, cerrando la marcha. Vuelve a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros por el disco. La competidora número 2 en la delantera, la ventaja sobre el 3 por dentro el 11, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 2, el 10, luego lo hace en el 5 y el 7, el 9 por el 8, el 4, 200 metros por el disco, la número 1 pasa, comandando la carrera, estira la ventaja sobre el 2, que hiciste por fuera, por dentro el tema, atrás quedan el 12 y el 11, 800 metros por el disco, el 9 de la delantera, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco, uno con la ventaja sobre el 2, el 3, el 11, el 12, el 5, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.